el nivel de madurez hoy se ha visto algo que no había antes creo que el equipo ha dado un paso adelante en cuanto a eso y con esto me voy contento sí porque pero quiero ver la misma madurez el domingo porque es va a ser otra vez un partido distinto y para eso nos vamos a preparar y necesitamos la mentalidad de un equipo sólido un equipo con objetivo claro y competitivo competitivo hasta el punto de sangrar como lo hicimos hoy y en cuanto al medio campo que mencionas yo creo que es efectivamente es esta fórmula que buscamos en sobre todo al inicio tuvimos problemas por porque teníamos que encontrar la combinación adecuada y luego darle la continuidad a este grupo nos nos ha ayudado para tener yo creo que hoy fue mejor partido de guti que pena que no acabó con el gol pero fantástico pase a piojo también gran visión nos ayudó mucho y gran entrega también después tuvimos hicimos los cambios obviamente pensando en lo que necesitamos en el campo y lo que lo que también se viene para el domingo con todo esto también destacar a oso y a beltrán en el mismo medio campo de hoy beltrán ha crecido en estos dos en estos dos torneos muchísimo y se ha ganado la capitanía no sé si antes lo ha hecho ha sido capitán pero para mí es es esto alguien que que me ha mostrado una capacidad tremenda de esfuerzo capacidad tremenda de de rendimiento y de 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 hacer todo para ponerse al campo aguantar toda la intensidad de la competición y y poder esa mentalidad es lo que necesitamos a alguien que entra en los partidos con la cabeza arriba y sale y ese es el liderazgo al mismo tiempo a servicio del equipo en servicio de sus compañeros es fantástico y lo de oso también como decías es un es alguien tan generoso en el esfuerzo trabaja a veces por por varios jugadores de nuestro equipo y eso nos ayuda también para quizás dar descanso a nuestro juego intenso y sobre todo en la presión alta que cuando hacemos para que la gente está más fresca cuando robemos el balón en ataque y puedan hacer las transiciones bien y eso se merece una medalla también gracias a belco paul en primer lugar obviamente como decir uno no es frustración es vivir el momento cuando fallas una oportunidad decir podía haber sido pero por otro lado ahora cuando acaba el partido lo dices generar es muy positivo entonces es pensar que que la esperanza es eso o las oportunidades de gol vamos a seguir generando y creando para que se conviertan creo que el balón parado estuvimos a punto también ha mejorado y creo que creo que el equipo está mostrando en este momento de la liguilla está mostrando una mejoría mejora muy importante pero volveremos a exigir porque yo sinceramente no me siento contento no me siento contento y sé que este resultado es corto y tenemos que trabajar muy bien el domingo para pasar esta eliminatoria y lo que quiero es animar al equipo pero al mismo tiempo no tengo prudencia y ninguna relajación ninguna o sea no hay razón para eso es exigir más y dar más y yo sé que los chicos aparte de lo que tienen más quieren y lo van a dar todo buenas noches si no fue nuestro mejor partido el rival nos superó nos ganó bien y la eliminatoria sigue abierta realmente tuvieron para hacer un gol más en el primer tiempo y no lo consiguieron y bueno nosotros en el segundo tiempo intentamos acomodar un poco más pero nunca nos sentimos cómodos en el partido así que bueno tenemos que descansar y ganar en casa ahora buenas noches ¿qué te pareció? te pregunto el del Toto el del Toto el del Toto el otro día en Seú fue penal ¿y cómo tenía la mano? ¿despegada? ¿y este? la tiene despegada Ricardo Marín entonces ¿te sorprende que no haya habido esa revisión? no, no puede pasar puede pasar puede pasar así que tenemos nosotros que hacernos autocrítica de lo que dejamos hacer futbolísticamente esa es la realidad que no haya habido esa revisión 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 ¡Gracias!